Una nueva propuesta para la educación, ustedes saben que estamos trabajando en ese tema desde siempre, no en esta crisis educativa que no se encuentra ahora, pero creo que debe haber un esfuerzo compartido entre las empresas, entre la comunidad y en Salto en general para poner a nuestros chicos en las escuelas terciarias o en las universidades. Estamos presentando un programa que se llama Salto Tebanca, que sucintamente Mirta les va a comentar de qué se trata. Bueno, sabemos que hoy, por hoy, es muy difícil que los chicos puedan ir a estudiar, que hay chicos que tienen ganas, que tienen oportunidades y no tienen oportunidades para poder ir, porque sus padres no tienen recursos para enviarlos. Entonces tienen que terminar estudiando carreras que a lo mejor no son las que eligen o no estudiando. Estas carreras, acá sabemos que hay carreras terciarias o hay universidades, pero por ejemplo está la universidad que es paga en Salto. Y tienen que elegir eso porque no pueden bancarse un departamento o una casa y además comer todos los días, ir a la universidad, el boleto, el pasaje y todo. Entonces acá hay muchas empresas que nosotros en forma particular hemos solicitado ayuda para bancar, para ayudar a bancar el estudio a algunos de los estudiantes que tenían un promedio excelente, que querían ir a estudiar pero que no tenían recursos. Las empresas lo hacen en forma totalmente anónima y con ganas verdaderamente de hacerlo. Se sienten con orgullo, satisfecha de hacerlo, que el chico pueda ir a estudiar. Pero bueno, pensamos también que estas empresas tendrían que ser recompensadas a través del municipio para que juntos los chicos de Salto puedan tener una carrera universitaria o terciaria, como ellos lo quieran. O sea, creemos que mediante el descuento de tasas municipales, que ese es el beneficio que tendrían las empresas, banquen a los chicos que están estudiando, es decir, una comunidad entre todos, entre el Estado municipal y las empresas para poner a los chicos en las puertas de las universidades. Esto se hace, como decía Mirta, pero la idea es que sea institucional, porque hay muchos chicos por ahí que no tienen el contacto ni con profesores que los ayuden, como en el caso de ellos que lo están haciendo, o que no tienen el contacto con algún empresario, no saben cómo llegar o les da vergüenza tocar timbre por ahí a gente que tiene dinero para ayudar a empresas. Y esto, si se hace un registro institucional a través del municipio de los chicos que están necesitando y las empresas que están en condiciones de hacer este esfuerzo, descontándoselo de lo que tributan al Estado principal, creo que entonces estaríamos colaborando mucho en la educación y, como sabemos, es el mejor aporte que podemos hacer en estos tiempos, es que Salto banque a los chicos que vayan a la universidad. ¡Suscríbete al canal!